La Fiscalía de Querétaro sí, ha girado 15 órdenes de aprehensión de los contra 30 de las personas que ellos tienen identificados, 15 de 30, sin ningún detenido. Y es que al ver las imágenes era imposible pensar que no hubiera muertos, es la locura. Sin embargo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró que no los hay y que no tendría ninguna razón para mentir, ¿cierto? A pesar de lo violento de los golpes que, insisto, tiraban a matar. No hay, hasta ahora, aunque sí hay personas graves en el hospital, no hay personas fallecidas. Lo vuelvo a reiterar, mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada.